Atención chicos y chicas porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink. A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su por 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo ya que cuando se quite la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción podréis reclamar 5$ utilizando el código BLACK. A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo. Las mejores páginas de compra y venta de Skins. Como sabéis, hace una semana, Buff, que es el mayor mercado de Skins de todo el mundo, un mercado de China ha cerrado sus puertas para no residentes chinos. ¿Qué significa? Que si eres europeo, si eres latino, si eres norteamericano, ya no puedes vender en ese mercado de Skins. Lo dicho, es el mercado más voluminoso y en el que todo el mundo hacía los intercambios. Eso ha supuesto un problema, porque ahora la gente que vendía a diario Skins ahí se ha tenido que ver desplazada a otras páginas. Páginas que os voy a enseñar y es un muy buen momento porque habrá un mayor volumen de ventas y por lo tanto más movimiento en todas ellas. Así que vamos al lío. Por cierto, vídeo no esponsorizado. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie me ha pagado por salir en este vídeo. Yo os voy a mencionar las páginas que me gustan más, las que me gustan menos, sus pros, sus contras, las que he utilizado previamente y las que no he utilizado nunca o acabo de descubrir. Todo lo tengo apuntado en este Word que tengo por aquí. Lo primero de todo, os voy a enseñar una página que os va a servir muchísimo que es Price Empire. Es una página de comparativa de precios. Por lo tanto, vamos a poder ver en qué página se vende la skin que queremos más barata y eso nos va a venir de puta madre o viceversa, ¿no? En qué página se vende tu skin más cara y por lo tanto la puedes vender y te forras. Ok, pues esta es la página, chicos y chicas. Bueno, os voy a poner el menú principal donde tenemos la tendencia de cómo va el volumen de ventas y el market cap. Y aquí, como veis, he elegido la Dragon Lore en la búsqueda, ¿vale? ¿Por qué he elegido la Dragon Lore? Pues porque es una skin que voy a recibir dentro de poco y quiero ver su valor. Aquí cuando ponemos en el buscador Dragon Lore, nos aparecen todos los estados, desde la Factory New, Field Test, Minimal Ware, etcétera, etcétera, hasta la Souvenir. Aquí podemos observar en las 24 horas cómo ha ido el precio. Ha bajado un 0,12%, pero en los últimos 60 días ha aumentado un 0,93%. Actualmente el precio de buff está en 11.532 euros. Como hemos dicho, buff no nos sirve, así que si clicamos en Dragon Lore, Factory New, aquí tenemos los distintos marketplaces que vamos a mirar. Los que más me gustan porque estos dos, como digo, no podemos utilizarlos. En CSF Float está a 11.350 dólares, en BitSkin está a 11.920, en GamerPay está a 14.000, aquí lo he dicho ya, depende de cada uno. En Skin Baron está a 13.000, como veis hay dos listados aquí, dos listados aquí. En Skin por ahí 7, en BitSkin hay 5, por lo tanto al haber más listados está la Skin más barata y como veis la diferencia entre Mercadochino es una barbaridad, hay 367 listados ahí. Ok chicos y chicas, vamos a empezar con la primera de las páginas que tengo aquí apuntada, que es CS Float, que como bien ha indicado Suener, es la más completa con su database. Aquí si te registras, chavales, aparecen todas las skins que tienes en tu inventario con su float y básicamente es una database en la cual se ha registrado muchísima gente y por lo tanto pues están todas las skins, prácticamente del 90% de la comunidad, me atrevería a decir, con su float, etcétera, etcétera, por si alguien te quiere hacer una oferta o alguien la quiere comprar. Cositas interesantes chicos y chicas, mientras miramos la página, tiene un 2% de fee en la venta, juraría que es el más barato de todas las páginas que vamos a ver en el día de hoy. Intercambio directo con el comprador, esto es muy importante, hay páginas en las cuales tú tienes que transferir la skin al bot de la página para luego venderla y eso que supone que tú mientras haces la venta no puedes jugar con tu skin. En este caso, si lo puedes hacer, tú vas jugando con tu skin o si has recibido una oferta de, pues imaginaros, 11.000 pavos por tu Dragon Lorde, pues toma, para ti, te le pongo un lacito y la vendes. Hay muchísimos métodos de pago y de retirada, por eso esta página me encanta y por último, los precios son bastante competitivos porque el volumen, debido a lo que ha pasado con Buff, ha aumentado bastante y antes también estaban guay. Así que CS Float, chicos y chicas, sin lugar a dudas, muy, muy, muy recomendada. Luego tenemos Skinport, que esta es una página, por cierto, CS Float nunca la había utilizado, pero diría que es mi favorita de todas las que vamos a ver hoy, sobre todo por la comisión de venta, que es muy barata, es un 2% y es una barbaridad. Ahora fijaros en esto, Skinport, página que ya he utilizado yo previamente, página que habréis visto sponsorizando a streamers, página que habréis visto, de hecho, en competiciones, 12% de fee en la venta, si es pública. 6% de la venta, si es más de 1.000 euros, por lo tanto, si vendes una Dragon Lorde, en lugar de quitarte el 12%, te quita el 6%, pero sé que muchos de vosotros no tenéis Skinstance cara, por lo tanto, lo que os tiene que interesar es que si pones un listado privado, solo es el 2% de fee. Por lo tanto, la diferencia es una absoluta barbaridad. Con esto quiero entender que si tú la vendes pública, que todo el mundo la vea, el fee es una barbaridad. Si tú quieres hacerlo privado y quieres que no haya riesgo alguno, lo haces por Skinport y se llevarían solo el 2%. Intercambio con los bots de la página. Por lo tanto, chicos y chicas, si quieres vender tu Skin, la Dragon Lorde, se la debes enviar a la página. Hay muchísimos métodos de pago y retirada y también los precios son bastante competitivos. Sin lugar a dudas, no está nada mal. Turno de BitSkin, una página mitiquísima que, de hecho, me suena muchísimo porque aquí vendí mi Dragon Lorde Souvenir hace muchísimos años. La página, desde luego, ha cambiado una absoluta barbaridad. Los fees de ventas, chicos y chicas, van bajando en base a lo cara que sea tu Skin, ¿vale? Depende si es público, empieza en un 10% y si es privada, en un 5%. Y como veis, ahí va bajando hasta llegar a 5% en pública y 2,5% en privada. Desde mi punto de vista, esta página ha tenido un muy buen momento hace muchos años, ahora no tanto. El intercambio es con el bot de la página, ¿vale? Lo que significa que tú envías la página, o sea, envías la Skin, perdón, a la página y ya a partir de ahí se vende. Hay muchísimos métodos de pago y retirada y los precios también son bastante competitivos. Ahora creo que hay mejores opciones desde mi punto de vista, como por ejemplo CSFloat, pero es una página que siempre se ha recordado y es una página totalmente fiable. De hecho, todas las páginas, por supuesto, que enseño en este vídeo es totalmente fiable. Vale, ahora vamos a una página que conocéis de sobra porque la he llegado a patrocinar durante bastante tiempo que se llama Skin Baron. Black, ¿por qué dejaste de patrocinar la página? Sé totalmente honesto, porque básicamente no estaban interesados en el mercado español. Estuvieron en un periodo de tiempo, dejaron de estar interesados y ya está. Fue simple y llanamente eso. Los fees, como veis chicos y chicas, atención, 15% de fee si es una venta pública y si está por debajo de 1.000 euros. Si está por encima de 1.000 euros es un 2%. La diferencia es abismal. ¿Venta privada 7,5? Sí. Es una venta por debajo de 1.000 y si es por más de 1.000, un 1%. Es una página que, de nuevo, intercambia con el bot de la página. Hay muchísimos métodos de pago y retirada y, por ejemplo, esta es una página que yo utilizaba mucho para retirarlo a mi cuenta bancaria. El resto de páginas también lo tienen, pero lo dicho a mí me llegaba sin problemas. Es una página, si no me equivoco, de origen alemán y créeme que la ha patrocinado muchísimos streamers y creadores de contenido y va francamente bien. Y los precios, por cierto, son bastante buenos. No me tardaba mucho tampoco en venderse las skins. Y por último, chicos y chicas, os presento una página que no tenía ni idea que existía que se llama GamerPay. Ha pagado a streamers de renombre, ¿no? Como vemos aquí a Anomaly, está Goldie y está Pimp, que como sabéis es analista y ha sido exjugador profesional y una de las imágenes de la escena. Aquí dice lo siguiente. Hay un 3% de fee en la venta, pero hasta el 6 de junio los fees son 0%. El problema es que creo que este vídeo lo voy a subir el 7 de junio o algo así. Por lo tanto, quiero creer que de vez en cuando hacen este tipo de ofertas. Estad muy atentos porque es muy interesante. Porque hacen esto, chicos y chicas, para aumentar el volumen de venta de skins en su página, evidentemente, y que más gente la conozca. Lo bueno que tiene desde mi punto de vista es que el intercambio es directo con el comprador. Hay muchísimos métodos de pago y retirada y el problema que tiene esta página al ser nueva, al ser menos conocida, es que es más complicado encontrar buenas ofertas. De hecho, lo habéis visto al principio con la Dragon Lore, que sin lugar a dudas era la página donde más cara costaba, ¿vale? Por cierto, hay que destacar que en esta página, a la hora de la retirada, o sea, os hablo de todas las páginas, vas a pagar siempre un fee mínimo de un 2%. Y a la hora de ingresar dinero, también se suele pagar un fee del 2% al 3%. Por lo tanto, chicos y chicas, estas son las páginas que más os recomiendo, sin lugar a dudas. Yo pienso que a medida que avance el tiempo habrá mayor volumen de compra y venta en ellas. Por lo tanto, si esperáis un poquito y esperáis toda la gente que hacía las ventas en Buu y vendrán a estas páginas, yo creo que conseguiréis mejores deals y sobre todo ventas más rápidas. Si habéis probado alguna de las páginas, por favor, decídmelo en los comentarios. Si queréis recomendar más páginas, hácedmelo saber en los comentarios. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya servido, espero de corazón que os vaya bien en vuestras compras y ventas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!